El nuevo aumento de jubilados, pensionados y asignaciones universales por hijo y embarazo. El porcentaje, el monto es del 21%. Sumado a este 21%, ANSES va a seguir pagando el refuerzo que venía pagando a los jubilados de la mínima y a los pensionados de 15.000 pesos, va a ser en el mes de junio. 17.000 pesos en el mes de julio y 20.000 pesos en el mes de agosto. Esto significa que en el mes de junio, junto al refuerzo, junto al aumento y junto al aguinaldo, recordemos que perciben los jubilados, los pensionados en el mes de junio, ningún jubilado de la mínima va a percibir menos de 121.000 pesos. Después, en el mes de julio, ya sin el aguinaldo, ningún jubilado va a percibir menos de 90.000 pesos. O sea que la verdad que es un aumento importante que se logra a través del gobierno. Por supuesto que sabemos que a uno falta y tiene que ser mucho más el esfuerzo, pero bueno, se vienen haciendo todos los esfuerzos para que nuestros jubilados y jubiladas no pierdan de la mínima, por lo menos no pierdan con respecto a la inflación y a los tiempos difíciles que nos toca vivir. Este aumento es para jubilados, pensionados y así también para la Asignación Universal. O sea, la Asignación Universal, las mamás de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, a partir del mes de junio, el monto va a ser de 13.864 pesos, para ser más exacto. Así que, bueno, empieza a aplicarse ahora en junio el nuevo aumento. Bueno, ¿cómo se ve Catamarca en este contexto? ¿Cómo va a beneficiar? ¿Cuántos beneficiarios tenemos de todos estos programas que se están implementando, de estos aumentos? Bueno, la inversión del ANSES en la provincia de Catamarca, la verdad que es importante. Solo, solamente en Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo, Catamarca tiene 24.000, casi 25.000 titulares. Titulares, es decir, mamás de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Lo que no significa que sean el total de pago. ¿Por qué? Porque hay mamás que tienen un hijo, dos hijos, tres hijos de la Asignación Universal. O sea, que los beneficiarios son alrededor de 40, entre 40 y 45.000. Los titulares, 25.000. O sea, más de 25.000 catamarqueños, en este caso mamás de la Asignación Universal, se van a ver beneficiada con esto, más de 20.000 jubilados y jubiladas que son de la mínima, más de 15.000 pensiones no contributivas, ya sea pensión por adulto mayor, pensión por discapacidad o pensión por madre de siete hijos. O sea que la importancia de la inversión con el nuevo aumento y lo que venimos pagando todos los meses desde ANSES, la verdad que es importante en la provincia de Catamarca. En el caso de las moratorias, se ha definido, bueno, ya está a nivel nacional, cuál es la situación de Catamarca, el alcance, ya se han empezado a jubilar quienes, digamos, pueden hacer la moratoria, tienen los años de servicio, los años de edad y no han podido acceder hasta ahora a la jubilación. Ya, ya, la verdad que ya, y eso nos pone muy contentos. Recordemos que hasta abril de este año no podíamos iniciar jubilaciones por moratoria porque no estaba aprobada la ley, después se aprobó la ley y se reglamentó. A partir de la primera, a partir de la segunda semana, en realidad, del mes de abril, comenzamos a iniciar estas jubilaciones por la nueva ley de moratoria. ¿A quién alcanza? Aquellas personas, mujeres de 60 años o más, hombres de 65 años o más, que no tienen los 30 años de aporte. Puede ser que le falten 30 años de aporte, puede ser que le falten 10 o 15 años de aporte y que tienen la edad, pero le faltan años de aporte para jubilarse. Bueno, a ellas, a esas personas son las que, lamentablemente, no se podían iniciar hasta que se aprobó la ley. Se aprobó la ley, se reglamentó, estamos iniciándole ya las jubilaciones. En el mes de abril solamente iniciamos más de 600 jubilaciones. En el mes de mayo llevamos iniciada más de 400 jubilaciones. Y en el mes de abril ya hemos logrado acordar, es decir, ya que otorgar y que empezamos a pagarlas en el mes de junio a 350 catamarqueños y catamarqueñas que no tenían una jubilación, son 350 personas que ya le acordamos el beneficio en el mes de abril. Y tan solo en 15 días ya llevamos más de 200 en el mes de mayo. Así que creo que en mayo vamos a terminar más de 400 jubilaciones acordadas que pagaremos luego en el mes de julio. Pero bueno, la verdad que contentos porque con mucho esfuerzo y la verdad que a esto agradezco siempre al equipo de trabajo de ANSES, de nuestros iniciadores, de nuestros computistas, que la verdad que en un corto plazo las jubilaciones que se iniciaron en abril las liquidamos, las computamos y las liquidamos en el mismo mes. Por eso es que van a cobrar en junio o en su gran mayoría ya fueron acordadas. Entonces solamente en el mes de abril 350, un poquito más, 350 catamarqueños y catamarqueñas que no tenían una jubilación la van a tener. Y en el mes de mayo, en lo que va de mayo, ya llevamos más de 200 acordadas. Doctor, una consulta que tiene que ver con la actualización de datos para la gente que percibe asignaciones, presentaciones de libretas, ¿se hace en cualquier momento del año? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo ahora y no esperan hasta el último momento? Bien, es importante la pregunta. A partir del mes de marzo comienza, habilita el sistema a que las mamás de la Asignación Universal por Hijo y también el tema de los salarios empiecen a presentar sobre todo las mamás en lo que hace a la presentación de libretas. ¿Qué es la presentación de libretas? Es cuando la mamá presenta la libreta, si el hijo está en edad escolar, con la firma de la autoridad escolar y también con la firma de los hospitales, de la posta que le hizo los controles, la vacunación a los niños. Una vez que presentan esas libretas en el ANSES, ANSES paga ese 20% de ahorro que se va reteniendo, ¿no es cierto?, mensualmente de la Asignación Universal. Bueno, en marzo comenzó a habilitar el sistema para poder presentar, tienen de marzo al mes de diciembre, es sin turno, o sea, vienen por ANSES sin turno, la presentan y a los 60 días, entre 30 y 60 días, ANSES ya está pagando el 20% de ese ahorro de la libreta. Nosotros la verdad que recomendamos siempre que lo hagan ahora, porque si no pasa que llegamos, porque tienen hasta diciembre, y por lo general cuando se demoran las mamás, en diciembre termina siendo por ahí un caos en la presentación. Pero bueno, ya está habilitado, desde el mes de marzo ya está habilitado, venimos cargando, por supuesto, que se lleguen tanto la libreta como la escolaridad, para que en realidad el pago de la escolaridad es automático. En algunos casos no se hizo efectivo el pago, en esos casos que no se hizo automático, tienen que venir, presentar el formulario de escolaridad, y entre 30 y 60 días estamos pagando.